Merlí es una serie española que empezó a transmitirse en el 2015 a través de la cadena catalana TV3 donde consiguió muy buenos niveles de audiencia y pronto se posicionó como una de las favoritas. Ese mismo año, A3 Media Televisión decidió hacerse de los derechos y doblarla al español para transmitirla en uno de sus canales. Solo un año después, Netflix también compraría los derechos para subirla a su plataforma y así darle una exposición más internacional y vaya que lo consiguieron porque Merlí se echó a la bolsa a toda Latinoamérica. Hola peripatéticos, bienvenidos a Popcorn News. Mi nombre es Mariana y quiero que la filosofía los emocione, pero sobre todo este video donde les contaremos algunas curiosidades de Merlí. La idea de esta serie surgió luego de un encuentro que Héctor Lozano, el creador de Merlí, tuvo con un amigo suyo que es maestro de literatura. En ese encuentro, su amigo le contó algunas de sus experiencias como profesor, cómo la vez que hizo trampa en un concurso literario de la escuela, el cómo motiva a sus alumnos o cómo ayuda a un chico con agorafobia. Inmediatamente después de escucharlo, Héctor supo que tenía que hacer una serie donde el profesor fuera el protagonista. La serie aborda la filosofía porque para Héctor Lozano es un tema muy interesante pues te permite hablar de todo. De hecho, Lozano ya tenía cierto conocimiento en la materia, pues cuando era más joven se matriculó para filosofía pero solo estudió el primer año. Y aunque Héctor Lozano fue el guionista de la serie, siempre tuvo con él un asesor que verificaba todos los guiones para corregirlos y había algún error. El creador de la serie contó que para escribir Merlí se inspiró en dos películas. La sociedad de los poetas muertos por la cuestión del maestro nuevo que llega a la escuela y que resulta muy peculiar porque tiene métodos muy diferentes al de los otros maestros y quiere hacer pensar a los chicos. Y el club de los cinco por la idea de que los chicos no son lo que parecen a simple vista. Sobre todo porque se suele etiquetar a las personas cuando en el fondo estos chicos son seres complejos y cada uno lucha con sus propios problemas. De hecho, en el capítulo 9 de la segunda temporada le hacen un homenaje a esta cinta. En ese episodio, Coralina castiga a Paul, Berta, Iván, Marc y Tania por lo de la araña de laboratorio, por lo que deben pasar toda la tarde juntos intentando resolver un dilema que les deja Merlí. Y aunque todos son muy diferentes, terminan hablando de cosas muy personales y bailando por la escuela. La mayoría de los actores catalanes de esta serie se doblaron a sí mismos para la versión en español. Carlos Cuevas, el actor que interpreta a Paul, contó en una entrevista que tuvo con Fórmula TV que la intención de esta serie es acercar la filosofía y la libertad de pensamiento a los jóvenes y al público en general que la vea. Héctor Lozano tuvo claro desde el inicio cómo iba a cerrar la serie y que Merlí solo tendría tres temporadas. Y aunque la cadena le propuso extenderla para que hiciera más temporadas, él simplemente se negó a hacerlo porque no se podía debido a que los peripatéticos ya se iban a la universidad. Y para él, tener a un nuevo grupo de alumnos ya no tendría tanto sentido pues dejaría de ser la misma serie. Por eso hizo ese brinco en el tiempo de siete años para cerrar las historias de los chicos. Originalmente, el papel de Merlí lo iba a interpretar Luis Omar, pero luego de tener algunos conflictos en su agenda se vio obligado a abandonar la serie y Merlí pasó a manos de Francesc Orelia, quien de hecho ya era parte del elenco pues antes de darle vida a Merlí, él había sido seleccionado para interpretar a Tony. Bruno, al principio tampoco iba a ser interpretado por David Solanz, pues inicialmente él tenía el papel de Joan y Albert paró el de Bruno. De acuerdo con Albert, pocos días antes de que comenzara el rodaje, la directora de casting y el creador de la serie lo citaron para hacer un ensayo y de la nada intercambiaron sus personajes. A David le dieron el de Bruno y a Albert el de Joan. El actor no pudo evitar sentirse un poco triste pues Bruno era uno de los personajes principales, mientras que Joan no tiene mucha participación en los primeros capítulos de la temporada. Sin embargo, el creador de la serie le dijo que tuviera paciencia porque Joan era uno de los mejores personajes que había escrito. Para preparar a su personaje, Francesc Orelia habló con varios profesores para conocer sus experiencias y cómo era trabajar con chicos de esa edad de clase, pero que lo personal se siente identificado con Merlí por la cuestión del juego de la dialéctica y el gusto por las mujeres. A Carlos Cuevas desde siempre le ha gustado mucho la filosofía. De hecho, cuando era más joven se planteó muy seriamente en estudiar esa carrera, pero finalmente se decidió por literatura, donde también tienen que estudiar filosofía para poder entender el autor. Así que cuando esta serie llegó a sus manos fue una grata sorpresa para él porque coincide en eso con su personaje. El Instituto Ángel Guimera donde estudian los chicos realmente era una escuela llamada Menéndez Pidal y está ubicada en Barcelona. Este lugar se encuentra abandonado desde el 2012 y tuvieron que adecuarlo para poder rodar ahí la serie. Sin embargo, desde el año pasado este lugar ha estado en el ojo del huracán porque según los reportes había familias y miembros de una organización criminal viviendo ahí, por lo que la policía ha ido a desalojar el lugar en dos ocasiones. Finalmente, el pasado 20 de mayo, el Ayuntamiento de Barcelona anunció de manera oficial que este lugar iba a ser derribado para evitar estas situaciones y sobre todo conflictos con los vecinos del lugar quienes vivían preocupados por ello. Cada capítulo lleva el nombre de un filósofo o una escuela y durante ese episodio se abordan sus planteamientos. Solamente los últimos dos capítulos de la tercera temporada fueron nombrados diferente, pues los titularon Los Pripatéticos del Siglo XXI y Merlí Bergerón. Cuando lanzaron Merlí, muchas personas comenzaron a compararla con Física o Química, otra serie española de adolescentes que fue súper popular en su tiempo. Por su parte, el creador aclaró que no se inspiró en ella y que hay mucha diferencia entre ambas, pues en Merlí el protagonista es un adulto y es quien lleva la serie, las clases sí importan y se trata a los adolescentes como adultos así como lo hace Merlí. Tanto en la intro como a lo largo de la serie, especialmente en las cortinillas, nos muestran a una lechuza blanca y la razón es porque la lechuza es el símbolo de la filosofía. Esta ave puede ver en oscuridad y observar en silencio así como lo hacen los filósofos. De hecho, en el capítulo 12 de la tercera temporada, Merlí le explica precisamente esto a Iván. Oliver tiene un peso importante en la serie por dos razones. La primera, porque el creador quería mostrar a alguien que fuera al opuesto a Bruno, un chico más extrovertido y que no se esconde, y la segunda, para tocar el tema del bullying que pueden sufrir algunos chicos gays en su escuela. Si recuerdan, cuando Oliver llega a la escuela, Mark y Gerard lo molestan constantemente hasta que Merlí les pone un alto y cambian de actitud. Esto fue más que nada para recordarles a los maestros que deben actuar cuando ven alguna situación de este estilo y no dejarla pasar porque creen que son cosas de chicos, pues esto realmente les afecta a los alumnos y peor cuando ven que los profesores no hacen nada por detenerlos. Manel Barceló fue el encargado de darle vida a Kima, la profesora sustituta de inglés que no solo se ganó el corazón de los peripatéticos, sino que también el nuestro. Para poder interpretarla, Manel estudió las fotografías de la transición de uno de sus amigos, además vio documentales al respecto como The Good Song, el cual se trata de un chico que cambia de sexo sin decirle nada a su familia. Y aunque en la serie Coralina le hace la vida imposible a Kima, en la vida real Manel y Pepa López son muy buenos amigos. Al final de la segunda temporada vemos que Bruno toma la decisión de irse a Italia con su novio y no lo volvemos a ver hasta el final de la serie. Esto no fue algo que estuviera escrito en el guión desde el inicio, sino que fue una decisión de David Solanz, el actor que lo interpreta. Y es que David cuenta que es un poco impulsivo y quiso dejar la serie para poder hacer otras cosas y también viajar. Tiempo después, la producción lo contactó para que regresara para el final de la serie para que Bruno también tuviera un cierre. Sobre todo porque Héctor Lozano tenía clarísimo que en el final Bruno se quedaría con Paul y lo necesitaba. Por eso, desde que David le dijo que quería abandonar la serie, decidió inventarlo de mudarse a Italia y no matar al personaje para que pudiera volver en el futuro. Como ya se habrán dado cuenta, Héctor Lozano tenía todo perfectamente planeado y sabía bien cómo iba a cerrar la serie y eso incluye la muerte de Merlí. Y es que siempre es impactante cuando el protagonista muere, pero para él hasta cierto punto resultaba poético pues la filosofía está ligada a la muerte. Merlí les enseñó todo lo que sabían estos chicos y logró dejar una huella en ellos. Se puede decir que su trabajo ya estaba hecho. También tenía contemplado que para el final transcurrirían 7 años luego de terminar la escuela porque para ese entonces los chicos tendrían 25 años, que es cuando generalmente las personas comienzan a trabajar e independizarse. La escena donde Lisenda pide permiso para asistir a una reunión de la Asamblea Nacional Catalana generó un poco de controversia entre la sociedad civil catalana, quien denunció esta escena en su cuenta de Twitter alertando acerca de la situación, además de que una diputada del Partido Popular Catalán señaló que la cadena TV3 está adoctrinando a la audiencia al abordar este tema. Por su parte, el director de TV3 respondió que es normal que las series reflejen la realidad que los rodea y aclaró que esta serie no está ni a favor ni en contra del proceso, por lo que no hay ningún adoctrinamiento. Si creen que Merlí se quedó solo en la televisión están muy equivocados porque esta serie saltó a nuestra realidad y hay mucho material que probablemente desconocen. Para empezar, para promocionar la serie, durante la primera temporada crearon un canal de YouTube el cual era como un blog que hacía Gerard de su día a día en la escuela, lo que le pasaba en su vida y algunas veces lo acompañaba Mark. Si quieren buscarlo, el canal se llama Gerard Pigillén. Para la tercera temporada lanzaron un programa llamado Merlinari, el cual transmitían luego de cada capítulo, donde los actores hablaban acerca de lo que veíamos en ese episodio, contaban algunas divertidas anécdotas que pasaban en el set y mostraban el detrás de cámaras. Esta serie de videos también la pueden encontrar en el canal de YouTube de TV3. Además, Héctor Lozano ha publicado tres libros de esta serie. El primero es el libro de Merlí publicado en el 2016, un libro interactivo que pone a prueba tus conocimientos en filosofía. El segundo fue publicado en el 2018 y se llama ¿Cuándo fuimos los peripatéticos? En este libro, Bruno le cuenta a su hermanita Merlina cómo fue su época en la escuela para que pueda conocer un poco más de su padre y también del periodo que vivió en Roma. Básicamente, es la serie contada en un libro. Y el tercero fue publicado este año, se llama Yo Paul Rubio y se trata del paso de Paul por la universidad. Por si fuera poco, Miss Cafeína compuso una canción inspirada en Merlí y a lo largo de la canción se pueden escuchar varias referencias a la serie. Por cierto, ese video está protagonizado por Omar Ayuso de Élite. Pero esto no es todo. Debido a su éxito, en el 2017 se anunció que Héctor Lozano había vendido los derechos y que Alemania e Italia harían sus propias adaptaciones de Merlí. Sin embargo, han pasado algunos años desde entonces y aún no hay noticias al respecto. Merlí también cuenta con un spin-off llamado Merlí Zapereaude, el cual se estrenó en el 2019 y sigue la vida de Paul Rubio mientras estudia en la Facultad de Filosofía. O sea que luego del final de Merlí, retrocedemos un poquito en el tiempo para ver cómo fue que Paul Rubio se convirtió en ese maestro que vimos llegar al salón de clases. En esta nueva serie hay varias caras conocidas, incluso hay un cameo de Francesc Orella. Y por si se lo preguntaban, esta serie ya ha sido renovada para una segunda temporada. Compártanme quién fue su personaje favorito de esta serie y para ustedes quién es el mejor profesor en una serie de televisión. Por aquí abajo les dejamos todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Mariana, nos vemos en el próximo Popcorn News.